Por querer seguir tus pasos Me pusiste aquella venda de ilusiones pervertidas Y muy pronto en tu guarida me tenías a tus pies Hoy que cobarde me siento Hoy que me debo engañar No he sido más que un iluso Ya lo pude comprobar Tus encantos ya pasaron No son más que una cualquiera Que entregas tu falso amor Por unas pocas monedas Te aborrezco y te desprecio No eres más que una perdida Que en juzgadas pervertida A todos quieres coger Ya verás que con los años El destino va a cobrarte Y así yo habré de vengarme De tu malvado querer Hoy que cobarde me siento Porque me dejé callar No he sido más que un iluso Ya lo pude comprobar Tus encantos ya lo pude comprobar No sos más que una perdida No sos más que un cualquiera Que entregas tu falso amor Por unas pocas monedas No sos más que una perdida No sos más que una perdida